abominable puedes creerlo soy abominable en serio que tal si me dijeran el adorable o el agradable hombre de las nieves sería un éxito soy simpático helado no 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 es eso el limón tú me aceptas uno helado te diste cuenta de su mirada a depresión entiendo ser expulsado duele si mi primo pie grande cuando lo expulsaron se hizo un enorme pañal de hielo venenosa decía que era su corona y que él era el rey rosado no pasa nada estando juntos qué suerte tienen expulsado con conmigo no es mi amigo yo me imaginé que sí cuando los encontré ya jugando a las traes cara de tapete arruiné mi vida y por qué por la niña por ti estoy sufriendo en este congelador congelador yo lo llamaría acogedor que me dices de la nieve fabulosa y espera que conozcas la villa que es lindura no olviden comprar leche de cabra que dijiste leche de cabra mira ordeñarlas es una pachanga pues buena leche si toleras los lácteos no 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 mencionaste una villa donde es hay niños que sí niños y niñas hay perdón que es el pie de la montaña a tres días de aquí a tres días hay que llegar ahí ya quieres ir a la villa oye regla número uno nunca compres tiempos compartidos hay que respetar a buh ya me cansé desde que ella apareció ignoras lo que digo y mira lo que hiciste allí vamos a romper el récord soli ya lo teníamos eso no importa ya eso no importa qué dijiste eso no no importa claro así no ya claro así que ya apareció el gato cierto oigan qué cosa ya no hay helado voy a salir por más soli qué pasará con lo que hemos hecho juntos ya no importa qué pasará con celia no voy a estar con ella nunca no importa qué hay de mí soy tu compadre tu mejor amigo no importó perdón mike perdona que te trajera aquí no pensé que esto pasaría pero buh está en peligro nosotros podemos rescatarla yo creo que si vamos no no nosotros no no hay nosotros esta vez si quieres intentarlo y congelarte no me invites porque irá solo ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!